Y bueno, ya que estamos hablando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, bueno, le comento que en esta vigésimo séptima edición, que va a permanecer hasta el 8 de diciembre, hay una rica variedad de propuestas literarias. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en su edición vigésimo séptima, le apuesta al futuro, el libro digital. En esta ocasión, destaco diversas actividades acerca del libro digital y el establecimiento del pabellón tecnológico, donde participarán algunos de los principales sellos editoriales que editan títulos en este soporte. Y suma, me complace decirles que en los nueve días en que transcurrirá esta Feria, se llevarán a cabo más de 600 actividades, de las cuales cerca de 200 serán dirigidas a jóvenes y niños. Estamos trabajando fuertemente por el futuro de la lectura. En los pasillos de esta fiesta nacen los primeros lectores y los jóvenes críticos. Hoy, en verdad nadie pretende que todos los jóvenes se conviertan, tal vez en un buen Juan, en Vargallosa, en una Riola, en un García Márquez, pero acercarse a ellos resulta inspirador para poder trazar un camino propio mucho más congruente y más firme. Esta semana se espera el arribo de 700.000 visitantes a la FIL, que se engalana con la presencia de tres premios Nobel, entre ellos el presidente de Israel, país invitado de honor Shimon Pérez. La delegación israelí es considerada la más vasta en cultura e historia que ha participado en la Feria Internacional del Libro con sus Tesoros. En este marco se entregó el premio FIL en lenguas romances al poeta francés Yves Bonfoy. A la ceremonia de inauguración asistieron también el secretario de Educación Pública Federal, Emilio Choyfet, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, y el premio Nobel de Literatura, el peruano Mario Vargas Llosa, entre otros. La FIL concluye el próximo 8 de diciembre. ¡Gracias!